El Antilles hace su aparición en la entrada de la ría de Vigo, escoltado por casi un centenar de pesqueros. En esta nave llega a España el generalísimo de los ejércitos dominicanos, don Rafael Leónidas Trujillo. En el muelle le espera el ministro de Asuntos Exteriores español con otras autoridades. Después de la bienvenida que se le tributó a bordo por el representante del jefe del estado, el generalísimo Trujillo, acompañado de su esposa doña María de los Ángeles Martínez de Trujillo, desciende a tierra. Luego de haber pasado revista a las fuerzas que le rindieron los honores correspondientes, mientras las baterías de la guía afrían las albas de ordenanza, presencia el desfile de las fuerzas de la Escuela de Transmisiones, precedidas por la bandera y banda de música de la Escuela Naval Militar y la Escuadra de Gastadores. En la estación del norte de Madrid se espera la llegada del ilustre huésped dominicano, a quien aguarda el jefe del estado español con su esposa y todos los miembros del gobierno. Los dos generalísimos se abrazan efusivamente y a continuación se efectúan las presentaciones familiares y las de los ministros. Pasan revista a la compañía del Ministerio del Ejército que les rinden honores. El generalísimo Trujillo y el jefe del estado español ocupan un coche descubierto mientras son objeto de reiteradas demostraciones de afecto y simpatía. El cortejo se pone en marcha y Madrid, intérprete del sentimiento de España, rinde tributo de entusiasmo al que fue jefe de un estado amigo y siempre benefactor de él, al mismo tiempo que feliz conductor de su destino. Tanto en este paso de la comitiva como en los restantes actos oficiales y protocolarios celebrados, el sentimiento popular se moviliza para darle la bienvenida al jerarca de un pueblo amigo que afirma en sus apellidos la clara genealogía de la estirpe hispánica. Durante todo el trayecto hasta el palafete de la Moncloa, se repiten las demostraciones de afecto al paso de los coches escoltados por la Guardia Mora. El ilustre huésped del jefe del estado español llega al palacio que ha sido habilitado para su residencia. En el palacio del pardo se va a celebrar la ceremonia de imposición de condecoraciones. El generalísimo Trujillo pasa al despacho del jefe del estado español en compañía del ministro de Asuntos Exteriores. El egregio estadista, dominicano, pronuncia unas palabras afectuosas e impone a Franco la gran cruz placa de oro de la orden de Trujillo y Franco le hace entrega del gran collar de la orden de Isabel la Católica. El jefe del estado español agradece esta muestra de atención del país dominicano y dice cómo la orden española en pocas ocasiones será también llevada. El acto está presidido por una gran cordialidad, expresión de las buenas relaciones que unen a nuestros dos pueblos. En el polígono de Carabanchel presencian ahora un ejercicio táctico en el que intervienen fuerzas aéreas y terrestres de la primera región militar. El supuesto consiste en la recuperación del aeródromo de cuatro vientos que van a ocupar fuerzas paracaidistas. El ejercicio está planeado y dirigido por el general García Balino, director de la escuela de aplicación y tiro de infantería. En la aviación figuran aparatos de caza, de bombardeo y de transporte y unos 2.000 hombres son los que intervienen en la marioca. Tras la participación de las escuadrillas de cazabombarderos y de los grupos de bombardeo, actúa el grupo de transportes. El escuadrón de paracaidistas de la base de Alcalá de Henares desciende sobre el objetivo. Dos minutos después, se iniciaría el tiroteo de las armas automáticas y los morteros lanzados también desde los aparatos. En la segunda fase del supuesto avanzan los carros ligeros y jeeps seguidos por las fuerzas motorizadas en combinación con la infantería para anular el ataque llevado a cabo por sorpresa. Seguidamente los generalísimos con sus égitos visitan la exposición de armas y objetos militares que son en su totalidad de fabricación nacional. Componen la exposición cañones, piezas antiaéreas, morteros, ametralladoras y aparatos de óptica y previsión que son mostrados por el director general de material e industrias militares general Fernández Ladrera. Una pistola del 9 corto fabricada y damasquinada en Eibar y unos prismáticos de creación nacional son entregados al generalísimo Trujillo en nombre del ejército español. Llegan al palco de honor de la Plaza Monumental de Madrid y son aplaudidos por el público. Con sus esposas van a presidir la tradicional fiesta taurina de la Beneficencia. Hacen el paseo las cuadrillas de Pedrés, Chicuelo II y Rayito. El rejoneador Ángel Peralta luce su extraordinaria condición de caballista. Coloca Peralta un rejón en todo lo alto y flamea al quebrarlo la bandera dominicana burlando con ella las acometidas de la fiera. En la preparación de las banderillas hace gala de su dominio y de su arte y clama muy bien un par. A dos manos, dominando al corcel con la acerada presión de sus rodillas, sigue mostrando su maestría en el toreo a caballo. Obsérvese la perfecta colocación de los reiletes. Cuando llega el momento de clavar el rejón de muerte, continúa exhibiendo el mismo acierto, donde lidia y equitación se complementan. Con el trofeo ganado en la mano, da la vuelta al ruedo. La ceremonia de la alternativa. Manuel del Pozo se doctora y Pedrés le pede los trastos. Muletea a rayito a su enemigo e intenta dominarle. Se arroja el ruedo en espontáneo, pero al primer pase abandona y se lanza de cabeza al callejón. Chicuelo inicia su faena con la muleta. Al intentar un pase por alto, resulta enganchado en el muslo izquierdo y recibe una cornada que le hace ingresar en la enfermería. Pedrés se prepara a dar un pase por alto. Después pelea con la derecha y quiere castigar al enemigo. El toro le acosa y resulta alcanzado, pero afortunadamente sin consecuencias. Reanuda la faena y mata de media estocada. Franco y Trujillo se ponen en pie para abandonar el palco y el público les hace objeto de las mismas manifestaciones de afecto y adhesión con que habían sido acogidos a su llegada. El patio de los reyes del monasterio de San Lorenzo del Escorial sirve de pórtico a la visita de sus excelencias, que en unión de sus respectivas esposas y de otras altas personalidades recorren las diversas dependencias del monumento, admirando sus riquezas artísticas e históricas tras haber entrado en el templo y orado ante la tumba de José Antonio. El insigne jefe dominicano hizo manifestaciones de elogio ante los tesoros de arte que en el monasterio se encierra. En Cuelgamuros efectúan una detenida visita al Valle de los Caídos y al Monumento de la Cruzada Española de Liberación. El conjunto de las obras no podrá terminarse hasta el año 1959. Ya que por los movimientos de piedra y tierra que ha sido preciso llevar a cabo, no es posible dar antes remate a la ingente tarea. Todo el monumento se haya dignamente adscrito a la alta misión para que se le destina. Recordar el sacrificio y el heroísmo de los que dieron su vida por la salvación de la patria. La cruz que remata el monumento mide desde su base 150 metros de altura y la bóveda central del crucero alcanzará los 75 metros. La visita al Valle de los Caídos constituyó una grata jornada del generalísimo Trujillo en la capital de España y la grandiosidad de la obra impresionó vivamente el ánimo de la ilustre personalidad dominicana. En Toledo espera la llegada de sus excelencias, entre otras personalidades, el cardenal primado doctor Clay Daniel y el ministro de Información y Turismo. Son cumplimentados por las autoridades y entran en la catedral por la puerta de los reyes que solamente se abre para dar paso a los jefes de estado. Terminada la visita al templo catedralicio recorren las ruinas del Alcázar de Toledo en compañía del que fue su heroico defensor jefe teniente general Moscardó que explica las circunstancias en que se desarrolló el asedio y la lucha. En el patio de Carlos V del histórico lugar, el generalísimo Dominicano saluda personalmente a algunos de los defensores de la fortaleza. Trujillo saluda al general Bermúdez de Castro, presidente del patronato del Alcázar. Frente a las ruinas, al otro lado del Tajo, se halla en construcción la nueva Academia de Infantería. Pasan revista en el patio de armas a una compañía de caballeros alférez escadetes que le rindieron honores. En unión de su séquito presencian una exhibición de ejercicios tácticos y deportivos que forman parte de las prácticas que los alumnos realizan para conseguir su perfecta formación como oficiales. Todas estas pruebas, así como las exhibiciones de gimnasia y de esgrima, acreditan el excelente entrenamiento de los que en ellas actúan. Ante la tribuna que ocupan sus excelencias, los alumnos que participaron en los ejercicios realizan un brillante y marcial desfile. Con sus esposas y el séquito, llegan a Aranjuez para visitar los jardines y la Casa del Labrador. En estos hermosos parajes pudieron admirar en toda su esplendorosa belleza la victoria de la primavera. El Palacio de la Moncloa, especialmente acondicionado y preparado, sirve de residencia al Generalísimo Trujillo y a su esposa e hijos durante los días de su estancia oficial en la que han sido considerados como huéspedes de Madrid. Este palacio es un lugar grato, lejos de los ruidos de la ciudad, con claras terrazas, desde las que se admiran bellas perspectivas y está rodeado de fuentes y de jardines. Don Rafael Leónidas Trujillo y su esposa esperan a los invitados. También lo hacen los hijos del Generalísimo Dominicano. Se va a celebrar una recepción con la que se obsequia a su excelencia el jefe del Estado español y a su esposa la excelentísima señora Doña Carmen Polo de Franco, que llegan al Palacio de la Moncloa y que son recibidos y saludados afectuosamente por sus anfitriones. También acuden a esta fiesta diversas personalidades dominicanas y los ministros del gobierno español y restantes invitados son recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores y por el embajador dominicano en Madrid, así como por el teniente coronel Trujillo. Entre las autoridades y figuras descollantes que asisten a la refección se hallan los marqueses de Villaverde. La fiesta transcurre en un ambiente de gran cordialidad. Franco y Trujillo saludan a los invitados. Después departen cordialmente con ellos. Entre la selecta concurrencia figuran distinguidas damas de la colonia dominicana en Madrid, de la aristocracia española y también personalidades notables en todos los aspectos de la vida nacional. Una orquesta interpreta un selecto programa de música de cámara y también el violinista dominicano Carlos Piantino ejecutó una composición de su compatriota Juan Alberto que despertó los mayores elogios entre todos los asistentes. Estos prolongan en los diversos salones y saletas sus gratos cambios de impresiones, haciendo merecidos elogios del país dominicano y de la gentileza del jefe del Estado y de su esposa. El buen tiempo permite también salir a las terrazas y en las primeras horas de la noche se servirá una cena fría. Hornada gratísima es la de esta recepción que quedará con indeleble recuerdo en el ánimo de cuantos a ella asisten. Los rostros sonrientes de Franco y de su esposa son índice expresivo de la agradable reunión. Los ministros del gobierno español tienen palabras de merecida alabanza para el país hermano. En la estación madrileña de Atocha se efectúa la despedida de don Rafael Leónidas Trujillo. En unión del jefe del Estado español pasa revista al batallón del Ministerio del Ejército que rinde honores. Con los miembros del gobierno se encuentran en el andén otras altas personalidades. Al pie del coche salón el generalísimo dominicano se despide de doña Carmen Polo de Franco. El abrazo de los dos generalísimos sella esta relación de cordial amistad que se extiende a los pueblos por ambos representantes y que se ha hecho patente durante el tiempo en que el eminente huésped ha permanecido en Madrid. El convoy arranca y los ilustres viajeros emprenden viaje a Barcelona. La ciudad condal constituye la última etapa de su estancia oficial en España. En compañía del ministro de Industria, señor Planel, y otras autoridades visita la fábrica de automóviles SEAT y escucha las explicaciones del presidente del Instituto Nacional de Industria, señor Suandes. Otra de sus visitas se dedica a las instalaciones de una fábrica de estil donde puede ponerse en contacto con la floreciente producción de esta importante rama de nuestra economía y examina las diversas variedades de géneros que desde aquí se lanzan al mercado en constante afán de superación. Con el ministro de Asuntos Exteriores se traslada al puerto para efectuar una visita a los buques de guerra españoles. Pasa revista a las fuerzas que los muelles le rinden honores. A continuación presencia el desfile de las fuerzas navales. En el Miguel de Cervantes realizó una pequeña excursión fuera del puerto. Finalmente el generalísimo Trujillo saldría de España por vía marítima aunque posteriormente regresaría para recorrer nuestra patria en viaje privado.